En contacto con, con. Te arrancan ya las, mañana, ¿verdad? La fiesta de la Candelaria. Mañana arranca la fiesta de la Candelaria, una fiesta de folclor, de religión, de mucha tradición. Y tan emblemática para los veracruzanos, ¿no? Exactamente, y para la región del Papaloapan. Cierto. Y en general para el Estado, porque se dan cita de visitantes turistas de, de muchas partes, ¿no? Solo del Estado. ¿Cuánto se calculan? Se calcula que haya, bueno, unos 90 mil turistas. Es un chorro, ¿ah? Sí, es, es mucho, el lugar es pequeño. ¿Y se requiere un buen operativo, sobre todo? El operativo ya se armó, el secretario de aquí de turismo ya desarrolló la reunión operativa el pasado sábado por protección civil, seguridad pública, todas las áreas del gobierno del Estado involucradas para dar seguridad y certeza de que es una fiesta agradable, una fiesta sana, una fiesta segura. Por ahí escuchaba que de protección civil se daba la, incluso la recomendación de esto del, del conductor designado, ¿no? Porque, no, y de verdad, porque al ser un lugar pequeño, con una gran afluencia de ciudadanos, de turistas que van a divertirse, no abastece la ocupación, los hoteles están al tope, al 100% de la ocupación hotelera, que sí, que sí hay infraestructura por las características propias de Tlacotalpan. Y entonces, también es una derrama que se va a expandir a lo que es, pues, acabada, al varado, y por qué no hasta Veracruz y el mismo Boca del Río, ¿no? Me quedaría por ahí con la preocupación de que no vayan a lastimar a los toros e buses estos que llegan ahí en las embarcaciones y salen a recorrer, pues, ahí las calles de Tlacotalpan. Sí, sin duda es una, una tradición de, de los pobladores y, y bueno, como tal, se ha hecho lo propio para, para, pues, pretender que, que sea lo más sano posible para todos los seres, ¿no? Tanto animales como humanos, ¿no? Queda por ahí también una derrama económica para hoteleros, para comerciantes, para prestadores de servicios, Silvia. Está prevista de unos 40 millones de pesos. Ah, caray, ¿tanto? Sí, sí, sí. Realmente la, la afluencia es grande. Tiene algunos años y a partir de esta administración con el gobernador Duarte, que se le ha inyectado fuertemente, tanto a la cuestión cultural como artística, como, como a la misma, este, tradición del folclor de la región, porque hay eventos con toneros, decimistas, jaraneros, algo muy típico de la región, el fandango, independientemente del elenco artístico, ¿no? Va a estar Joan Sebastián, Los Ángeles Azules, Río Roma, El Recodo, Pandora, La More, Silvia y Carmen, en fin, este... Oye, Silvia, te sacaste de la lotería, qué buena chamba, ¿eh? Me hubiera gustado que me dieran una chambita de esas. Pues sí, fíjate que... Está padre esa chamba, ¿no? Yo creo que sí... Pero cierres de responsabilidad también, ¿no? Eso te iba a decir, es muy bonita, porque principalmente nos da la oportunidad de hablar muy bien de lo que sucede en Veracruz, ¿no? Y lo que sucede en Veracruz es nuestra identidad, nuestro folclor, nuestra tradición, todos tenemos amor a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad de origen, y esa oportunidad de difundirlo y de ir a llevarlo a otros puntos y decir, Veracruz está de pie, Veracruz está bien, Veracruz lo recibe, Veracruz es hospitalario, tiene su gastronomía, su colorido, su folclor. Esa es una... pues, perdón, pero es una bendición. Y ahí vamos de la mano con el carnaval y con las... pues, con el evento Tají, ¿no? Claro que sí. Bueno, terminando esto, tenemos... Corriendo, pues. Sí, uno tras otro, ¿eh? De hecho, pareciera que... pareciera y es real que la Candelaria es la que nos da la pauta para iniciar con todos los eventos y festejos y eventos turísticos que se generan en nuestro estado. Después continuamos del 10 al 18 de febrero con el carnaval. Yo quisiera hacer ahí un paréntesis. Hay un segmento turístico y que para los jalapeños y la región y en general para todo el país es de suma importancia porque ha cobrado mucho sentido, que es el turismo de naturaleza, de aventura, el ecoturismo. Y precisamente nosotros en Jalapa tenemos a un paso, que es lo que es Jalcomulco, Apazapan, Huetzalan, y el fin de semana del 7 y 8 de febrero es un evento para los que gustan de la aventura, del deporte extremo, un campeonato nacional que se llama Enduro. Y que precisamente se desarrolla y sale a partir de Jalcomulco con más de 300 motociclistas nacionales a campo traviesa, ¿no? Toda una aventura y que, bueno, todo el turista que quiera participar, pues está invitado a que vayan a ver este evento, ¿no? Por supuesto, a comer a Jalcomulco, Apazapan, etcétera, ¿no? Entonces, ¿habría, Silvia, que tan solo cuidar que no le vayan a dar un toque partidista y se va a meter el PRI, se va a meter tu partido, el PAN, o se va a meter los del PRD ahí a hacer proselitismo en aras de estos festejos que son de todos los veracruzanos, Silvia? No le veo cabida a nada de esto, ¿no? Y hago el paréntesis, yo renuncié al PAN hace más de año y medio. Pero no le veo ese sentido. Yo creo que cuando el evento se trata de difundir nuestra comida, nuestro folclor, nuestra música, nuestra jarana, en este caso de las motos, los prestadores de servicio de allá de Jalcomulco son los primeros impulsores de llevar este evento a Jalcomulco. Y la sector viene a coadyuvar, a respaldar, a dar su apoyo de diversas formas para que esto pueda desarrollarse, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Silvia, te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Buenas tardes. Que estés muy bien. Ella es Silvia, Silvia Monge Villalobos, es la directora de promoción turística de la Secretaría de Turismo y Cultura, Adriana Muñoz.